En zona boscosa del humedal del sector conocido como el tiburón, contigo a la vía que del intercambiador conduce hacia la carrera 28, un ciudadano barranqueño reporta un daño en tubería de agua que pasa por la zona. Hay un problema de que días, entonces quería hacer esta denuncia, ya que este tema lleva, si yo le pongo un mes más o menos, ese tubo está ahí bote y bote que agua. La cantidad de agua que brota requiere urgente atención de las autoridades competentes, ya que la pérdida de agua, según el ciudadano, se registra hace varios días. De manera inmediata, el equipo de mantenimiento de la empresa Aguas de Barranca Bermeja acudió a atender la fuga presentada. Esta obedecía a unas intervenciones realizadas por habitantes de la calle que se encuentran ubicados en este sector, donde hacían uso del recurso de manera ilegal. Inmediatamente se procedió a atender la afectación que se estaba presentando. Hacemos un llamado a la comunidad para que, de manera inmediata, una vez se conozcan de estas situaciones de fugas, nos las reporten para ser atendida y de esta manera evitar el desperdicio que se le pueda dar al preciado líquido. La empresa manifestó que, en cuanto conoció la denuncia, acudió de inmediato a solucionar el daño e hizo el llamado a la comunidad para que informe a la empresa en situaciones similares para dar una pronta solución.